Hola, Colegio Inglés. Vamos por la tercera entrega. ¿Cuántas mujeres han reinado en Inglaterra? Pues fueron siete, sí. Una sola, que es la que vamos a tratar hoy, estuvo solo nueve días de reinado. Bueno, desde el establecimiento de la monarquía en el año 1014, hubo una dama de la rama danesa, hasta la fecha. La primera fue Lady Jane Grey, de la casa Tudor, y eso fue esos nueve días que les contaba en el año 1553. Después vinieron María I, o sea, Mary I Tudor, Isabel I Tudor, María II Estuardo, Ana Estuardo, Victoria I, de la dinastía Brunswick-Hannover, que reinó, bueno, ya en el siglo XIX, principios del XX. Y por último, la actual reina Isabel II, de la casa de Windsor, que fue coronada, como ya saben, en 1952. Así que lleva esos 20 años, que es un gran, gran récord, ¿sí? Bueno, el nombramiento y posterior derrocamiento de Jane First se da por conflictos religiosos. Estaban las damas que su entorno era católico y otras que era protestante. A pesar de llevar un reinado con las pujas de querer restablecer el catolicismo como la religión oficial de Inglaterra, quemaban a quien se negara. Era algo de rigor, algo terrible, ¿no? Y bueno, Mary es reconocida como la primera reina gobernante de Inglaterra. En esa época vamos a acercarles un compositor maravilloso, William Burt, ¿sí? Y les voy a leer un poema de él. Dedicado a William Burt, este poema anónimo refleja la alta estima en que se tenía al compositor en su época. Otros compositores de la época, John Bull, Peter Phillips, forman gran parte de la escuela de los virginalistas que se desarrolló en Inglaterra desde finales del siglo XVI hasta los primeros diseños del siglo XVII. ¿Por qué virginalistas? Porque gran parte de su música estaba dedicada a los instrumentos de tecla de cuerda pinzada, conocidos genéricamente con el nombre de virginal en Inglaterra. Los tres músicos eran de religión católica en una época en que la reina Isabel había restablecido la iglesia anglicana después del reinado de María Estuardo. A pesar de ello, Isabel protegió a William Burt y le consiguió el monopolio junto a otro gran músico. Una giga, William Burt. Isabel protegió a William Burt. La iglesia de 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 la Amén.